¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como ya vieron en el título, voy a dibujar una vez más a Karol Sevilla, pero esta vez lo voy a hacer con el set de 150 colores de Prismacolor Premier que me regaló Karol. ¡Yay! Mil gracias Karol por ese regalo, de verdad. Espero Dios te lo multiplique infinitamente y te traiga miles de éxitos más para tu carrera. Decide hacer esta imagen porque en la carrera de Karol representa un éxito más para ella, ya que es la imagen seleccionada para promocionar el tema La Viquina, de la nueva película de Disney, Coco. Va a estar incluido este tema, que es un tema muy popular en México, muy famoso. Y hablando de México, chicos, lo que pasó con el sismo, de verdad me parece algo increíble. No puedo creer que haya pasado eso. Le mando fuerza a todas las personas que se encuentran pasando por esta situación. De verdad, no sabría qué hacer yo porque he visto tantas imágenes, lo del colegio, de los niños, lo de los perros, las personas ayudando. Eso es lo más bonito que he visto y me parece que me ha impactado más cómo se ayudan unos a otros y es que al final del día lo que queda es seguir adelante y trabajar para mejorar la situación. De verdad que sé que hay mucho que hacer, pero simplemente con Dios, con Dios en mente y todo se puede lograr. La verdad, fuerza a todas las personas que se encuentran en México si están viendo este video. Les mando las mejores energías. Sé que hoy también hubo otro sismo, entonces tienen que estar bien precavidos y estar bien atentos en cualquier situación porque puede significar su vida un pequeño descuido. Así que estén bien pendientes de cualquier cosa y están todos en mis oraciones y también a las personas de Puerto Rico porque también sé que en Puerto Rico pasó el huracán de María y en el mundo en general porque de verdad que el planeta Tierra nos está hablando y está pidiendo que cambiemos en general como la forma en que llevamos la vida. Los políticos están tomando decisiones muy drásticas que están afectando nuestras vidas. Yo tuve que vivir de Venezuela por la mala situación del país. Donald Trump está amenazando a Corea del Norte. Corea del Norte está amenazando a Estados Unidos, etc. Todas estas situaciones están creando una atmósfera negativa en el planeta completo y lo que necesitamos es que la gente enfoque su energía en el positivismo y querer hacer siempre mejor las cosas y tratar de siempre tener el bien por delante dando el ejemplo así sea en lo más mínimo. Y bueno chicos, discúlpenme por transformar este video en una conversación profunda y hablando sobre muchas cosas pero es que necesita drenar todo esto que llevo por dentro y me gusta compartir con ustedes todos mis pensamientos. Y bueno, ¿qué tal? Miren el resultado final. ¡Yay! Me encantó. Estoy súper emocionado por ver la película de Coco. De verdad, se ve súper cool. Está súper buena onda la temática de México. Me recuerda bastante al libro de la vida pero vamos a ver qué sorpresas nos trae Disney con esta película. De verdad estará genial y tampoco puedo esperar a escuchar a Carol cantando la canción completa de la bikina. Bueno chicos, si les gustó el video por favor no olviden ayudarme con su gran like o su gran me gusta. Y si no están suscritos por favor suscríbanse para compartir esta pasión por el arte juntos. y si están suscritos por favor no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo publique un nuevo video les llegue la notificación a su celular o a su iPad. ¡Nos vemos!